Hoy, el medio básico para comunicarnos y registrar datos es la tecnología digital. Y la información se produce, difunde y nos llega en cantidades ingentes, a gran velocidad. Vivimos inmersos en un océano de información. Sin embargo, no todo vale para todo. Para formarnos en la universidad y para actuar en el futuro como profesionales cualificados, lo que necesitamos es información científica. Tenemos que discriminar, escoger la ciencia frente a lo que no es ciencia. ¿Qué es la información científica? Dos características la definen. Procede de aplicar el método científico al estudio de la realidad natural, social, cultural o técnica. Antes de su difusión, es objeto de algún tipo de evaluación por agentes independientes de sus autores. Piensa si determinado contenido o información cuenta o no con el aval del método científico. Si está basada en procedimientos contrastables, críticos, comunitarios, acumulativos, expertos, etc. Examina si un texto o información ha sido evaluada como información científica. ¿Qué credenciales tiene como publicación científica? Por sus autores, por las pruebas que aporta, sus referencias, etc. Busca la información científica en lugares apropiados para ello. En los portales, bases de datos académicas y archivos digitales, donde está y se difunde. Para ser un buen profesional, usa y aprende del conocimiento científico. Consulta tus dudas con la biblioteca, como siempre.